Vamos a checar el clima para el día de hoy, vamos a ver cómo va a estar la temperatura. Ahorita son las 6.21, la temperatura estamos ahorita a 13 grados, 7.13, a las 8 de la mañana 14, sube a las 9 a 16 y entre 10 y 11 se mantiene en 17 y nos quedamos a mediodía hasta 19. El día va a empezar a estar nublado y después poquito a poquito con unos pocos rayos de luz, pero la verdad no tanto. Vamos a ver ahora lo que es el viento para ver cómo nos podemos mover allá y mejor utilizar de mejor manera el viento. En este caso son las 6 y el viento está tirando desde esta dirección hacia acá. Nosotros planeamos lanzar la lancha más o menos por esta posición de acá y como el viento no va a ser tan fuerte nos va a permitir movernos todo alrededor de la presa y conforme las horas vayan pasando así se va comportando lo que es el viento, dirección desde este lado hacia acá a las 8 a 4 kilómetros, a las 9 a 6 ya empieza a ponerse un poquito más fuerte, a las 10 a 9, a las 11 a 7 y por último a entre medio día 15 kilómetros que es donde ya nos tenemos que venir porque se batalla con lo que es el viento. De ahí en fuera la jugada o la dirección del día de hoy, como les dije vamos a empezar más o menos por ahí y nos vamos a ir rodeando toda la parte de esta presa hasta acá y de este punto nos vamos a quedar un poco por aquí así vamos a hacer algunas vueltas y después procedemos hasta el final cuando estemos en ese lado esperemos que ya la dirección del viento haya cambiado con más fuerza en esta dirección por lo cual vamos a aprovechar a que nos tire hacia la misma dirección simplemente siendo arrastrado sin utilizar el motor y vamos a terminar por este lado entonces así se debe el día, vamos a ver que sale entonces ya vamos en dirección a la presa vamos a ver a ver que sale aquí tenemos la subida encontramos que trae no tan gachaa como como algunas canciones puede seguir con un poco de con el nivel del agua que se mantiene pero no, te lo sumo eh vamos a ver voy a brincar con una, a mí no andan brincando no pues ya se presentaban, ya se presentaban, ya se alegraron que venimos si creo que no bajó, no ha bajado tanto no, a lo mucho que sea como medio metro bueno mi gente ya llegamos a la presa, ya estamos ahorita preparando acá la descarga ya hace varios meses que no veníamos para acá, como 3 meses y pico entonces vamos a ver como se pone el ambiente y vamos a darle bueno ya estamos aquí en el agua, ya estamos listos para ver dónde está la acción vamos a empezar aquí a la mitad de la presa y ahorita el aire empezó en contra de nosotros entonces vamos a dejar que nos lleve un poquito hacia la parte de atrás ya que se calme vamos a avanzar hacia enfrente y a ver qué está se le peló pero sabes por qué no agarré la red, porque sería muy seguro pero no, si, dije no creo que ya vayamos a batallar en sacar eso hay que recuperarla, ¿para dónde? ahí está don Luis, ahí está, la red, la red está buena esta, está buena bueno, ay, aguanta, está buena ahí está, ahí está, ahí está ahí está jajaja esa yo creo que andaba brincando aquí, eh ah, está chiquita pero ya salió una pero ya salió una pero ya puedo brincar en aquí, hay que comenzarte ve cómo se está puesta ven a agarrarnos ven a agarrarnos empezó punto 2.35 ¿cuánto? punto 2.35 y vamos a proceder a liderarla una pequeñita del día de hoy, empezando la primerita vamos a seguir pescando ah, fíjate a ir para eso ahí abrimos uno ahí está, ahí está, ahí está Luis ah, está buena esta la red, la red está bueno, está buena está chiquita igualita que la otra la que no quiero es que se agarre la red yo no le tenía mucha confianza y ahorita este paletón que vamos a liberarla a seguir pescando y esa pequeña captura salió con este paletón de strike king de 15 pies de profundidad es el bueno en otra caña vamos a poner este crumbait o sea está más chiquito del que traigo ahorita un de como dos pies o tres piezas o mucho pero creo que éste nos va a ayudar vamos a agarrar este paciente para hacerlo por la superficie y caminarlo a ver cómo sale ok entonces lo que vamos a calar ahorita es este de aquí veo que están por la superficie pero el rapala que traía anteriormente se hunde demasiado entonces ese se hunde a lo mucho un metro y tiene lo mismo trae sonajas transparentes y espero que el blanco les ayude en la superficie no creo que la agarra porque esas son de las que nada más que le va a poner este chiquito de media luz ahí voy le vamos a tirar con el matón en la islita a ver si sale algo por ejemplo ahí yo sentí otro pero a lo mejor si fue una rama y el viento fuerte ah no hay una doblis ahí está ahí está si era esa le dije que no es ese calor fuerte pero pensé que fue una ramita ok vamos a liberarla está pequeñita vamos a liberarla y a seguir pescando así donde está la red está buena esta está buena arregla está buena esta está buena esta es la más buena del día ahí va donde agárrala 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 estamos que teniendo ok esta pesó 400 400 400 y es la mejor del día entonces ahorita la vamos a liberar ya para que se vaya aquí vamos a liberarla ya para que se vaya vamos a seguir pescando bueno mi gente ya se nos acabó nuestro día de pesca acabamos de bajar todas las cosas del pick up nos fue excelente nos divertimos hubo 4 capturas algunas se nos fueron por ahí disfrutamos el día el clima estuvo un poquito feo en la mañana pero se puso ya un poquito pasable después de las 8 o 10 de la mañana entonces espero que el video les haya gustado y nos vemos en la siguiente aventura para seguir pescando